Descubre la información más fresca y la música de actualidad con Sonia Panteón. El pabellón deportivo de Malas Mañanas, donde se encuentra nuestro compañero Manuel Costillo. ¡Manuel! Hola Sonia, ¿qué tal? Magnífico el ambiente en el pabellón Plástico Fernández de Agas para recibir la gira Megacraft que organiza esta empresa de telefonía móvil y además también con uno de los mejores equipos que ha dado a la historia del deporte en nuestro país, como es el Inter Movistar, que hoy su equipo al completo visita Alcalá de Guadaira con una gira que está recorriendo toda España para seguir trabajando con los más pequeños desde la base de nuestro país, desde los chavales, intentar explicarles, contarles y demostrarles cuáles son los valores del deporte, que es quizás lo más importante. Todo ello está, lógicamente, también avalado por el equipo de futbol sala de Alcalá de Guadaira, que tanto ha hecho por el deporte en Alcalá de Guadaira. Pero para conocer un poco más de todo lo que está relacionado con esta gira que Inter Movistar está realizando por todo nuestro país y que hoy llega hasta Alcalá de Guadaira, tenemos con nosotros a su presentador, a Iñaki Cano, conocido periodista de Televisión Española, que también acompaña esta gira. Iñaki, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, pues es un poco que los chavales y chavales se lo pasen de cátalo jugando con los profesionales del futbol sala, enseñarles y mostrarles los valores del compañerismo, que jueguen, que no solo quieran ganar, que participen, y luego sobre todo lo que es ejemplar es, para que ellos también lo vean y lo sepan apreciar el día de mañana, que aquí hay estrellas que se mezclan con ellos, es decir, que aunque estén arriba, saben bajar, estar amar, cariñosos y participar. Y al principio que Inter Movistar es uno de los equipos más importantes que ha dado la historia, desde luego en el futbol sala, pero en el deporte en general en nuestro país. Qué curioso cuando muchas veces se habla de la élite deportiva, como nos perdemos, quizás nos subimos a las estrellas y no queremos bajar. Es justamente lo que intenta demostrar auténticos craps deportivos en esta disciplina. Sí, porque, perdón, lo más reseñable de esto, y ahora lo vais a poder ver, es que aquí están, me parece que son seis, el primer equipo, porque los demás están con las selecciones, y están mezclándose con los niños, con ellos, les abrazan, les cogen, les besan, es decir, que son, tú decías, uno de los equipos más importantes, desde luego en España, no confiar a nadie, pero en cuanto a títulos, es el equipo más importante, y en el mundo seguramente esté entre los dos más importantes. Y aquí van a estar, en Alcalá de Guadalajara, y se lo van a pasar descátalo. A veces yo digo, yo no sé quién se lo pasa mejor, si los niños, los jugadores, o yo. Y ya que muchas gracias por estar aquí con nosotros en Alcalá de Guadalajara. Bueno, las palabras de uno de los hombres que acompañan a esta gira MecaCraft, donde además han visitado, ahí ahora mismo aquí han llegado ya hasta el pabellón Plácido Fernando Villagón, un total de unos 800 niños aproximadamente, de diferentes centros educativos de Guadalajara, además de centros como por ejemplo Paz y Bien, o por ejemplo ProLaya, que también van a estar, ya están de hechos aquí con sus camisetas magníficas, que bueno, que tanto también bien le van a hacer a ellos. El presidente del equipo de fútbol sala de nuestra ciudad, el amigo Jesús, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Jesús Boronín. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué significa tener para un presidente de un equipo de fútbol sala de Alcalá de Guadalajara al mejor equipo posiblemente, bueno, seguramente, sin menospreciar ningún otro, como decía anteriormente, que aquí gane al mejor equipo cada vez de la historia del fútbol sala de nuestro país? Bueno, pues para nosotros esto es, lo estamos viendo, un orgullo, tener a los niños aquí, tener a los equipos, y es que no sé, tengo los vellos de punta ahora mismo, no te puedo decir, realmente aquí metes casi 900 niños hoy para este gran evento, y la organización y todo, es que he sido ahora mismo flipando, he sido ahora mismo, disfruta del momento. La verdad es que están disfrutando todo el equipo porque les ha costado la misma vida, pues organizar un evento como este. Bueno, Sonia, te contamos más cosas, si quieres, dentro de un ratito, aquí en directo desde el Plácido Fernández. Yo quería también, Manolo, porque claro, aquí están haciendo una exhibición, pero después también van a poder participar los chicos y chicas que se encuentran ahí en el pabellón, ¿verdad? Claro, todos ellos van a interactuar con los jugadores que hoy se han acercado, como decíamos anteriormente, a este pabellón alcalareño. Y además, con especial hincapié que se va a hacer en los chicos y chicas con diversidad funcional. Efectivamente. Ellos van a hacer también una parte de las dos o dos chicas con diversidad. Pues Manolo, muchísima envidia a la que te tenemos, de estar allí con tantos niños y niñas de Alcalá de Guadaira, y todo eso relacionado con el deporte, que ya sabemos que es la joya de esta ciudad, del deporte, con todas esas modalidades deportivas. Hay que decir que todavía está abierto el plazo para poder inscribirte en los módulos de iniciación deportiva que el Ayudamiento de Alcalá de Guadaira pone a disposición de los niños y niñas de Alcalá todos los años. Y mientras que haya plazas disponibles, pueden apuntarse todos los niños. Y luego, si quieres, volvemos a conectar, Manolo. Así que muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Pues nosotros vamos a seguir cuando son las 11 y 13 minutos de la mañana y vamos a continuar con más cosas. También nos vamos a desplazar a la Biblioteca Editor José Manuel Lara para seguir el día a día de Alcalá.